En brazos de una doncella, un infante se dormía Y en brazos de una doncella, un infante se dormía Y en su lumbre parecía son nacido de una estrella Y en su lumbre parecía son nacido de una estrella Quisiera niño adorado calentarte con mi aliento Quisiera niño adorado calentarte con mi aliento Y decirte lo que siento en mi pobre corazón Y decirte lo que siento en mi pobre corazón El mundo de ti se olvida y te deja abandonado El mundo de ti se olvida y te deja abandonado Yo jamás niño adorado, yo jamás te olvidaré Yo jamás niño adorado, yo jamás te olvidaré Quisiera niño adorado calentarte con mi aliento Estas lindas flores y hacia el cielo machito Estas lindas flores y hacia el cielo machito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!